A continuación, describiremos el elemento agua, el cual contiene la parte biológica de la planta, la reproducción, sus sistemas de siembra y cómo se selecciona el maguey en México. La familia de Agabasias se divide taxonómicamente en ocho géneros. Algunos autores la pueden dividir de otra forma o clasificarlas, que puede ser hasta 20 géneros o 25. Cabe destacar que las Agabasias se dividen en monocarpias y policarpias. En el caso de las monocarpias, es una sola inflorescencia durante su vida, y en las policarpias, muchas inflorescencias durante esta. El género Agabe se divide a su vez en dos subgéneros. Uno, el subgénero Litaea. El otro, el subgénero Agabe. En el caso del subgénero Litaea, esta inflorescencia es espigada. Y en el caso del subgénero Agabe, la inflorescencia es umbrelada. El Agabe existe en la tierra hace 12 millones de años, por lo tanto, es una planta que ha mutado a través del tiempo. El primero que clasificó los Agaves fue el sueco naturista Carl Linneo, esto en 1753, en su tratado Species Plantorum. En el sector agrícola mexicano, el Agabe lo dividimos en cultivables y silvestres, ya sean reproducidos de forma natural o exprofeso, esto quiere decir, por la mano del hombre. En un principio, el Agabe, todo era silvestre, pero según el hombre, lo fue seleccionando por sus cualidades, ya sea para la obtención de fibras, películas orgánicas, mieles o jarabes, y también para destilados. En algunos casos, también el Agabe es utilizado por la industria farmacéutica, ya que contiene esteroides. Los destilados se elaboran con el subgénero Agabe. Estos pueden llegar a tener 40 variedades y al mismo tiempo subespecies. La reproducción del Agabe puede ser de dos formas, la asexual y la sexual. En la primera de ellas, la asexual, se hace por rizomas o hijuelos. Estos crecen alrededor de la planta madre después del tercer año. También podemos hacerlo por apógnisis, esto quiere decir el rasurado o corte del escapo floral, en el cual cortaremos los pétalos de las flores y a través de estos botones crecerán los nuevos Agaves. En la reproducción sexual, se puede realizar de dos formas. La primera puede ser por técnicas de laboratorio a nivel biológico y, por otro lado, de forma natural. Gracias a la propagación y polinización de murciélagos, aves e insectos, se puede realizar. Esta es bastante importante, ya que ella contendrá el material genético que se encuentra en el ambiente. A continuación, les comentaremos cómo se siembra el agave en México, ya que una vez que obtenemos los hijuelos o macuates, necesitaremos aplicarle al terreno la rosa, quema y tumba. Con ello, devolveremos material vegetal al suelo y con esto fertilizaremos. El agave, para su desarrollo, necesita diferentes suelos y con diferentes sustratos. Los sustratos más importantes dentro del agave son los aerosoles y los leptosoles. Estos leptosoles le darán también la constitución en azúcares. El agave, por su constitución, resiste perfectamente climas extremos, como pueden ser menos 5 grados bajo cero o como los 40 grados centígrados. Las temperaturas donde se siente más cómodos son los 15 grados centígrados hasta los 35. También es capaz de reproducirse y crecer desde los cero metros sobre el nivel del mar hasta los 3.000 metros. La altitud donde se siente más cómodo serán los 1.000 hasta los 2.500 metros. Les describiremos la preparación del terreno por los campesinos mexicanos. Para ello, una vez que hemos obtenido los macuates o hijuelos, pasaremos a realizar la rosa, la quema y también la tumba. Con ello, a través del material vegetal y las cenizas, devolveremos fertilidad al suelo. Una vez realizado esto, el agave lo podremos sembrar. Como máximo, podremos hacer tres cosechas. Esto significa un promedio en años entre 15 y 25 años, ya que el agave, si lo sembramos en exceso sobre el mismo suelo, nos causará desertificación y erosión. En el sector agrícola mexicano, se divide la siembra en cuatro principales. La primera de ellas es la siembra intensiva-extensiva, en la cual podremos sembrar en una hectárea entre 2.000 y 4.500 individuos. Y la separación entre los surcos será de dos metros, ya que es necesario sembrar también otro tipo de cultivos. Pero después del tercer año, no podremos acceder a ello debido al crecimiento de las hojas o pencas. La siguiente tipo de siembra es la semi-intensiva-extensiva, en la cual, en una hectárea, podemos sembrar desde 1.500 hasta 2.000 agaves. Y la distancia necesaria entre ellos, por cada surco, será entre 3.8 y 4.5 metros. Para ello, es necesario también reconocer el suelo, ya que estos son denominados suelos de tercera clase. Entre cada uno de los surcos, es posible que pasen tractores y también realizar, junto con la siembra del agave, otro tipo de cultivos. La siguiente tipo de siembra es la especializada no intensiva, en la cual, dentro de una hectárea, podemos sembrar 400 agaves, los cuales tendrán que tener una larga distancia, porque se mezcla con otro tipo de cultivos. Esto se da, sobre todo, en lomeríos y en terrazas, y nos permitirá sembrar desde una especie hasta más de dos especies. La siguiente siembra es la menos común en la elaboración de destilados. Es la especializada dispersa. Esta nos permite sembrar menos de 400 agaves por hectárea y, sobre todo, es utilizada en la elaboración de ixle o producción de ixle. Igualmente, en este tipo de siembras podemos sembrar más de dos especies y, sobre todo, se hace en forma lineal. El agave, como toda planta, contiene plagas y, debido a las largas maduraciones que tiene, que pueden oscilar entre los 8 y los 30 años, es necesario cuidarlas. Las plagas vienen por tres factores principales, las bacterias, los hongos y los insectos. En el caso de los hongos, originan enfermedades como la secazón. Las bacterias, en cambio, originan enfermedades como el manchado necrótico. En el caso de los insectos, habrá algunos que al agave no le causen tanto daño, incluso se utilizan en la ingesta o lo que llamamos entomofagia, esto es, la ingesta de insectos, que en las tradiciones de México es muy común. Uno de ellos es el hipopta agavis, el cual, conocido en México como gusano de maestra. Una de las plagas más temidas en las cosechas del agave es el picudo o torito. En su estado de larva, presenta una forma de C con unas grandes mandíbulas, la cual puede llegar a medir entre 1.5 y 2.5 centímetros. Dejando su estado pupal, esta larva se convierte en escarabajos, los cuales, en su edad adulta, realizarán túneles en el interior del corazón del agave. También depositarán ahí sus huevos. Este tipo de plagas se propaga rápidamente dentro del agave, lo cual es necesario eliminarlas. Una forma de eliminarlas es quemando directamente el agave. La otra es la utilización de insecticidas sistémicos. La selección de maguey en México dependerá de su destino final, ya que puede utilizarse, como lo hemos comentado, para la elaboración de fibras, mieles o jarabes y también para la elaboración de destilados. Recordemos que el agave se siembra en todo México. Dependiendo de cada región, variarán las varietales y las especies. El agave, como hemos comentado también anteriormente, este dependerá de los climas, el sustrato y, sobre todo, la altura en donde se encuentre. Uno de los primeros que clasificó taxonómicamente al agave fue el botánico Howard Scott Hentry, el cual los clasificó por nombre botánico y la lengua local o indígena con el cual le denominaban. Nombraremos algunos ejemplos de agaves silvestres. Por ejemplo, el agave Potatorum suc es también conocido como Tobalá o Papalometl. El agave Karwinski es conocido como Madrecuiche o Tobasiche, también conocido en otras partes como Cereal. El agave Rodacanta también es conocido como Mexicano o Chontal. Otro ejemplo son los agaves cultivables, el cual, por ejemplo, tenemos el más emblemático que conocemos es el Tequilana Weber, que es conocido como Tequila o como Chato. Luego, tendremos dentro de los cultivables el agave Angustifolia hau, el cual es conocido en Oaxaca como Espadín, uno de los más emblemáticos para la elaboración del mezcal, también conocido en lengua zapoteca como Dobye. Otro tipo de agave es el agave Cupreata. Este lo conocemos como Maguey Ancho o Coyote. A continuación, les presentaremos una tabla de los distintos agaves silvestres y cultivables, los cuales, según Gentry, los clasificaremos por su nombre botánico y la lengua local. ¡Suscríbete al canal!